¡Muy buenas chavales! Es Caramelo y estamos en Rainbow Six Mobile Y se pera aquí, Peekaboo Hoy, como estáis viendo por aquí, han anunciado y confirmado que se podrá ladear en Rainbow Six Mobile De hecho tenemos por aquí el vídeo, vamos a leer primero lo que tenemos por aquí justamente Esto ha sido publicado por Rainbow Six Mobile, la cuenta oficial de Rainbow Six Mobile hace algo menos de una hora Dice, o finalmente estamos respondiendo una pregunta que ha estado en muchas de sus mentes Sí, será posible ladearse en Rainbow Six Mobile Vea como estamos probando las diversas formas de apoyarse en el alfa, cerrada A ver, vamos a ver el vídeo al completo gente, vamos a poner todo esto por aquí Vale, Rainbow Six Mobile, como ladearse en la alfa cerrada Lo tengo puesto, ¿verdad? Sí Vale, Link Slider Vale, como veis, pone por aquí el tema del apuntado Vale, te pone por aquí, ahí lo tenemos, ¿veis? Mira que guapo, eh Que chulo, mira, lo mueve de un lado para otro, tío, es que guapo Pues te digo, está muy chulo, eh Joder, está bastante guapo y gente, está metiendo mucho contenido O está metiendo muchas cosas muy, muy buenas, eh Para la gente que dice, a ver ¿Es taps? Ah, mira, directamente con taps O sea, se refiere a, mira gente, no sé si lo habéis dado cuenta Creo que se refiere a, en lugar de coger y presionarlo Y darle para un lado, es decir, en vez de ponerle Y darle para un lado o para otro, directamente Pac, plan, pac, pac, o pac, pac, ¿sabes? ¿Veis? Como con golpes Mira, mira, de hecho, mira, ¿veis a verlo? Mira, aquí, ¿veis el golpe? Es porque le da, aquí, pac Y luego ha habido otro por aquí Aquí, ¿habéis visto? Aquí se ha aparecido otro ¡Qué bueno, tío! O sea, oh, pues está muy guapo, eh Está muy completo Lo he dicho, que hay gente que dice que, oh, es que Area F2 era mucho mejor Ya bueno, es que Area F2 era un juego ya completo ¿Vale? Pero no olvidemos que esto es un juego oficial de Ubisoft Un juego oficial que ellos mismos sacaron Y que obviamente esto le va a pegar 10.000 vueltas O eso creo A Area F2, más que nada, porque Area F2 es una copia barata de esto O sea, ¿cómo vas a hacer mejor una copia barata de algo que ya está hecho? Como tal, ¿sabes? A ver, ¿botones? A menos lo que yo creo, o sea, no creo que Area F2 sea mucho mejor Ah, mira, luego también tiene botones para ponerlo directamente O sea, que tú puedes darle a los botones, ¿ves? ¡Qué bueno, tío! Aparte de esas tres maneras que hemos mencionado Justamente esta ahora, ¡qué guapo, tío! ¡Qué chulo! Pues te digo, muy guay, ¿eh? Me ha parecido bastante... Perdón, gente, que se me ha quedado eso de aquí Me ha parecido bastante guapo, tío Está metiendo bastantes cosas muy chulas Y encima, hostia, ya tenemos personajes... Mira qué guapo el Thatcher tú ahí arriba Con las... ¡Uy! Tiene la skin de pescador tú La que tenías justamente en su tráiler ¡Qué guapa! O sea, bueno, en su tráiler de que se pegaba por su hermano Que le pegaba o no sé qué cosa, la verdad Pero bueno, vídeo bastante cortito ¿Qué opinas al respecto de esto? Me parece bastante guay Que estén sacando tanta información Tengo que decir que mañana se va a venir una entrevista Que hizo, en este caso... Sí, una entrevista que hizo el director creativo De Rainbow Six Mobile Donde ahí explica bastantes cosas Explica ahí las preguntas más frecuentes Que tiene la gente con respecto al juego ¿Vale? Está en inglés y tal Pero bueno, pondré los institutos en español Y diríamos traducido todo ¿Vale? Eso lo traeré mañana Hoy se ve directamente esto Y mi duda es la siguiente, gente El otro día, cuando subí el vídeo De nuevo personaje en Rainbow Six Mobile Y tal Hubo un comentario que dijo Caramelo, me gustaría que subieras este vídeo En otro canal Porque muchas veces me confundo De este contenido con el otro Y yo digo, joder Es que ya hice eso con Rainbow Six Extraction Que para la gente no lo sepa Tengo un canal de Rainbow Six Extraction Y lo que ocurre es que Si tengo un canal tan grande Y tengo un canal tan grande De un juego como es Rainbow Six ¿Por qué no traer todo al mismo canal? ¿Sabes? Que podría hacerlo en otro canal totalmente distinto Podría hacerlo Ahora bien Es esmentar demasiado todo ¿Vale? Y no me quiero hacer un cuarto canal Porque actualmente tengo tres canales Y no me quiero hacer un cuarto canal Para Rainbow Six Mobile, tíos Lo digo así de claro No quiero hacerme otro canal Para Rainbow Six Mobile Y sé que el juego va a petarlo Pero ahora No sé ¿Debería hacerme un canal Para Rainbow Six Mobile en solitario? Solo para esto O sea, están vosotros Comentádmelo ¿Os parece buena idea Que me haga un cuarto canal De Rainbow Six Mobile? ¿O no lo veis buena idea? Es que no lo sé Es que ahora mismo Me ha pillado ahí con todo esto En toda la duda La verdad Uf No sé ¿Qué opináis vosotros? ¿Me haría un canal de Rainbow Six Mobile? ¿No me lo haría? No sé Es que no tengo ni idea No tengo ni idea La verdad No tengo ni maldita idea Si era bueno hacérselo Sería bueno Ahora Uf El juego va a petarlo Tanto como para que sea necesario Me encantaría Porque encima Es que claro También podría traer guías exclusivas Solo para eso Podría traer tal Es que me molaría mucho ¿Eh gente? Me molaría mucho No lo sé gente Dejadme en los comentarios Si os creéis que es buena idea El tema de un canal exclusivo Solo para Rainbow Six Mobile Donde ahí traiga toda la noticia Que traiga guías en su momento Que haga un montonazo de cosas Y en fin Nada más gente Espero despedirnos por aquí Como tal me parece muy buena idea Esto que han hecho ahora Del tema de cómo la dearse Me parece brutal Pero bueno Mi gente Un placer Un buen SS No me sé que te pide Te pide que más y mejor Apoyen los vídeos gente Apoyen los vídeos Con unos buenos comentarios Un muy ricotazo like Y por supuesto una buena suscripción Si no te has suscrito mi gente Adiós Nos vemos Gracias a todos Y a todas ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo